¡Suscríbete al canal! Siento curiosidad por saber qué motiva a estos orcos. Debo admitir que están más dispuestos a morir por su causa que los miembros de nuestra orden. Desde luego son obstinados. O estúpidos. Tal vez. Sin embargo, su número es inservible contra mi poder y tu magia de fisuras. Gracias. Muy bien. ¿Una de estas aquí? ¿Tal vez una de estas? ¿Tal vez una de estas? ¿Tal vez una de estas? Esto dará resultado. Vamos a empezar. ¡Adiós, hermanos! ¡Adiós, hermanos! ¡Suscríbete al canal! ¡Han destruido una barricada! ¡Han destruido una barricada! ¡Los enemigos van a atravesar otra puerta! ¡Orcos pesados! ¡Esto va a ser divertido! ¡No los subestimes! ¡Son peores que su versión en miniatura! ¡Los enemigos! ¡Siguen avanzando! ¡Me siento débil! ¡Están avanzando! ¡No! ¡No! ¡Estoy esperando que la chica venda! ¡Aquí es donde caen! Un revés sin importancia. Volvamos a intentarlo. ¡Un ataque enemigo! Un rival a mi ayuda ¡Han atravesado una puerta! ¡Aquí viene! ¿Hemos acabado ya? ¡Han atravesado una puerta! ¡Perfecto! ¡Suscríbete! 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 ¡Simple! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo estoy deseando. ¡Vienen más enemigos! ¡Vamos! 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 amenaza aniquilada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vaya, ha sido un desafío! ¡Un rival a mi altura! ¡Volvemos a ganar! ¡Suscríbete al canal! ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¡Vienen más enemigos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Y otro fuera. Vaya, ha sido un desafío. Pronto vendrán más. ¡Por la orden! ¡Gracias! 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 ¡De vuelta a la fisura! ¡Vienen más enemigos! ¡Ah! ¡Nuestro viejo amigo Crag ha venido a luchar! Debemos eliminarlo cuanto antes o desactivará las trampas. ¡Gracias! 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 ¡Más enemigos en la fisura! ¡Más enemigos en la fisura! ¡Hemos perdido la mitad de puntos de la fisura! ¡La fisura pierde fuerza! ¡Lo logramos! ¡Tengo sueño! ¡Lo logramos! ¡Tengo sueño, ¿no? ¡Lo mejor de lo que hemos hecho después! ¡Qué divertido! ¡Ahí está! ¡Tengo pis! ¿Por qué somos todo tío? ¡Es más de lo que imaginaba!